¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde que te encuentres un individuo, un interno que se ha cortado y está sangrando, pasando por alguien que ha sufrido una apuñalada o una agresión superviolenta, una pelea que le encuentras con la cara hecha un cromo, hasta llegar a situaciones de que te encuentres un interno muerto en la cama por sobredosis o te encuentres, por desgracia, colgando de una cuerda o de una sábana de una ventana porque se ha suicidado. Cuando a un delincuente le meten dentro de prisión parece que desaparece, pero a ese delincuente hay personas como nosotros que tenemos que tratar día a día con él y ese trabajo es un trabajo duro, es un trabajo que queremos que se nos considere. Se fabrica un pincho en el momento, con los cristales que rompe, los envuelve con una tela y se fabrica un pincho. Ya tienen un arma blanca para provocarle esas heridas al funcionario de prisión. Y de funcionarios de prisiones piden a esta hora en el centro de Madrid más seguridad en las cárceles, más personal y una subida salarial. Son ejemplos del difícil día a día de quienes trabajan en la cárcel y que hoy han vuelto a protestar en las calles. Piden mejoras salariales y prisiones menos saturadas. En el año 83 recibí una carta enviada a la propia prisión dirigida a mí personalmente con nombre y apellidos de la banda terrorista amenazando con tomar medidas militares. Tuve una trifulca con un interno que se vio sentir atacado y me agredió. Y terminamos por el suelo revolcándonos en mitad de la galería. Si no llega a ser por un compañero me mata porque el tío estaba muy fuerte. Quizás la frase hecha de la noche a la mañana muchas veces en estos ámbitos se queda demasiado largo. A veces se cambia de la mañana a la tarde. Nosotros andamos por los módulos como bebés. Con una camisa el uniforme nuestro es totalmente patético. No cumple los estándares europeos de la uniformidad para funcionarios de prisiones. Si estamos en horario infantil no podríamos decirlo o mostrarlo. Yo les he traído aquí las armas que utilizamos y si me permite las enseño a cámara y luego cada uno puede valorarlo. Por supuesto son de diferente tamaño, de diferente constitución y cada uno tiene que elegirlas y comprárselas uno mismo. Son libretita y bolígrafo. También llevamos unos guantes para protegernos de posibles cortes que también tenemos que comprar nosotros. En casos muy, 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 muy agresivos tenemos unos elementos coercitivos que son unos escudos, unos sprays que no podemos usar a diario. Solo los usamos en casos muy, muy, muy esporádicos por orden que nos deja el jefe de servicios, que tiene que pedir autorización al director. Que yo, por ejemplo, te digo, yo no he usado un escudo en mi vida. Se echa mucho en falta, sobre todo, medios humanos, personal. Nos le llevan al departamento de ingresos, quitan los clientes y ahí te quedas tú y tu compañero con ese bicharraco de 1,90 que no sabes nada, solamente lo que has visto en la prensa y que has visto cómo han tenido que ir, pues eso, 20, 30 o 40 guardias civiles de élite a detenerla en casa porque había posibilidad de una respuesta armada o agresión física. Lo principal es la falta de personal. Es un problema de la mayoría de las prisiones de España Están hartos de vivir situaciones como éstas. Había habido un secuestro con un compañero. Le habían agredido y casi lo llegan a matar. El tío se pudo escapar como pudo, pero el linterno le había causado graves daños. Con una barra de hierro le había sacudido hasta que se había cansado. No es un sitio en el que puedas estar tranquilo y relajado porque al final puede saltar la chispa en cualquier momento. Un interno prendió la celda para llamar la atención y tal, con tan mala suerte que se le desproporcionó. El interno se agazapó a las rijas de la ventana y nosotros desde fuera queriendo entrar no podíamos porque la puerta había hinchado del calor y del humo y tal y no podíamos. Se pasaron malos momentos. Vimos que el tío se nos abrazaba allí. No nos preparan para esas situaciones. Recuerdo una vez perseguirme un interno con una botella de lejía y un pincho para intentar clavármela. Internos que incendian las celdas. En el momento que abrimos esa celda nos atacan con pinchos de fabricación casera. Suelen mojar el suelo de la celda con faíri o con aceite para que cuando entremos resbalemos. A día de hoy si un mino interno me agrede, la verdad que le sale gratis. El funcionario tiene todas las de perder en ese aspecto. Las sanciones que va a tener un interno en función de la situación que ha creado con nosotros, la falta de respeto, una posible agresión, una agresión, lo impone la Junta Disciplinaria. Estamos totalmente indefensos. Nosotros nos pueden agredir y no es la primera vez que pasados 15 días te vuelves a encontrar con el agresor cara a cara y prácticamente se ríe en tu cara porque sabe que quedan impunes. Nos amenazan de muerte, amenazan a nuestras familias. Y nosotros estamos ahí intentando con un bolígrafo y un walkie trabajar de la mejor manera posible. Y hay veces que no te das cuenta de tu estado, pero sí, sí te afecta. Me acuerdo que a mí me costó asimilarlo, me costó mentalizarme de que en un momento dado esos episodios pueden suceder y te pueden tocar a ti. Y claro, son momentos en los que tu vida puede correr peligro. Cuando entras a trabajar aquí, las situaciones que te encuentras son tan surrealistas. Yo recuerdo los primeros años que llegaba a casa hecho polvo porque te encontraba abrir una celda y encontrar gente que se ha llegado a coser la boca. Hubo una vez uno que se llegó a coser los testículos en la silla. Cuando vas a casa, cuando ya te relajas y cuando piensas sobre lo que te ha ocurrido, hay veces que dices, perdón, de la que me he librado. Nos encontramos al interno, en el plato de ducha, con unos tres centímetros de sangre porque se había cortado con una cuchilla el cuello y se había abierto con la mano. Yo imagino que tendría un pozo dentro de mí por ver todo ese tipo de situaciones. Con el tiempo va quemando mucho y el acumular ese tipo de experiencias no es positivo porque llega un momento que lo trasladas a la vida real. Puede aparecer la imagen a las tres de la mañana cuando estás durmiendo porque mientras estás en actividad no pasa, pero cuando hay momentos de relajación o momentos de soledad y tal, recuerdas cara, recuerdas situaciones. Yo concretamente lo pasé mal porque era el estar en casa, el pensar mañana tengo que volver al trabajo y decir... Yo padecí el síndrome de Bornau a través de un episodio que viví en el centro penitenciario de Pamplona y la verdad es que ese estrés postraumático que te genera ese síndrome la verdad es que es muy desagradable. El síndrome de Bornau prácticamente hablaría de una serie de factores, quizás el cansancio, el agotamiento, la desmotivación. Hay muchos funcionarios en este caso que sienten que su trabajo les genera una situación de encarcelamiento. En algún momento todos de nuestra vida laboral, dependiendo en el centro en el que estés o en el módulo en el que estés trabajando, pues has sufrido ese síndrome. Alguien concreto de instituciones penitenciarias que nos haga un seguimiento y que le tengamos ahí para recurrir a él en un momento dado puntual para decirle, oye, me pasa esto, eso no lo tenemos. Aquí en Soto de Real apuñalaron a un compañero, fue bastante grave y no ha recibido ningún tipo de apoyo psicológico. Necesitaríamos en determinados momentos, o por lo menos tener la disponibilidad de hacer uso de una atención psicológica. Entran en la dicotomía de tener que funcionar o que actuar de manera rígida a la hora de aplicar al régimen disciplinario, pero por otra parte tienen que ser, digamos, flexibles en cuanto a las tareas de la reeducación, de la reinserción. Para que me entendáis, somos policías y por otro lado somos tutores, orientadores. Entonces esa bipolaridad que tenemos que interpretar desgasta. Funcionarios, decisiones. La ley orgánica general penitenciaria es la primera ley orgánica de la democracia. Tiene una vigencia de 40 años. Necesitamos una reforma de la ley orgánica general penitenciaria porque es muy antigua, se ha quedado obsoleta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el funcionario de prisiones no goza de la condición de agente de la autoridad. El conductor de autobús goza de la condición de agente de la autoridad en el ejercicio de trabajo. Los médicos gozan de la condición de agente de la autoridad y nosotros no gozamos de eso. Y estamos constantemente con gente que ha violentado el código penal. A la municipal le pegas un bofetón y te cae el pelo. No, pues a mí me interrumpiendo un bofetón y me quedo con ella. Ahora mismo hay una propuesta en cuanto a la consideración de agente de la autoridad en el Congreso que esperemos que salga adelante. Nos encontramos dentro de la Administración General del Estado pero no tenemos ninguna sectorización. No se nos puede sacar normas y leyes que se asimilen a gente que está trabajando en la Seguridad Social o en el Ministerio de Hacienda. Sería necesario dotarnos de algún instrumento que pudiésemos repeler en el momento inminente de la agresión. Es un trabajo con muy pocas satisfacciones. A eso le podemos añadir también salarios bajos, poco reconocimiento social. Es casi la tormenta perfecta. Lo realmente extraño es que más gente no sufra este síndrome. Tú tratas de hacer lo que te dicen, que una vez que salgas de la cárcel desconectes y tal y cual, pero no siempre lo consigues. Lo que no haces es contarle las cosas a tu familia. Esto que te estoy relatando a ti, como es lógico, yo no se lo puedo contar porque sabes que le va a doler y se va a echar manos a la cabeza y se va a preocupar cada vez que va a seguir a trabajar. Estás al fin y al cabo de las manos de 80 a 100 delincuentes que pueden hacer contigo lo que quieran. Gracias.